¿Por qué? ¿Quién es? Primero, ¿quién es? ¿Y por qué cree que le tienen miedo a Gustavo Petro para que gobierne? Por una cosa muy elemental, desde que yo estoy joven y he visto, es una cosa que tiene la sociedad colombiana. Como la sociedad colombiana de toda la vida ha vivido en guerras y aquí nunca ha habido realmente una reforma agraria avanzada y aquí siempre los que estudiamos la historia en el colegio nos mostraban que las guerras que dejaban centenares de muertos al final de las guerras los que ganaban eran los grandes generales, entonces las tierras se repartían entre los grandes generales, los grandes latifundistas. Aquí el pueblo nunca ganó, entonces este pueblo ha vivido toda la vida de una u otra manera oprimido, manejado por una sociedad feudal, de una dirigencia ajena a ser una sociedad más liberal, más independiente, más progresista, que incluya más. Aquí, por ejemplo, ser negro es un pecado, ser indígena es un pecado, aquí se persigue por las minorías sexuales, son oprimidas. Apenas ahora se ha venido avanzando en esos temas, o sea que por lo tanto aquí hay un temor que se impunde desde arriba, desde arriba se impunde, y eso no es solamente contra Petro, en el 85 siempre a Luis Carlos Galán lo señalaban. Voy a contarles una anécdota, yo soy ingeniero civil y yo era en los 80, contrataba y tenía un carrito, me acuerdo un Jeep, y en el 81, 82 me atreví a colocarle en la parte de atrás del carro, que era un dayaxi o café, me acuerdo, le puse un afiche de Luis Carlos Galán, y de eso sufrí una persecución aterradora, ya en todas las entidades públicas me miraban mal, que yo estaba con los divisores del partido, que cómo se atrevía, porque el liberalismo perdió en ese entonces con Belisario Betancur, y ustedes le echaban la culpa a Galán, claro, los divisores y nos señalaban y todo. ¿Cuándo empezaron a mirar bien a los galanistas? Cuando los galanistas en el 89 se plegan al oficialismo liberal y se van todos para allá, ahí sí dijeron, ah, ahora sí ustedes son buenos hijos, ahora sí vienen aquí, y toda esa pleyada de dirigentes galanistas, la mayoría ingresó al oficialismo liberal y se volvió igual de corruptos, igual de puesteros, hicieron lo mismo, hicieron lo mismo, nada transformaron, o sea, es una sociedad que se niega a transformar. Esperamos que ayer hemos hecho una ruptura con ese pasado, creo yo, una ruptura en la medida en que vamos a mostrar que hacia adelante sí es posible avanzar y sí es posible construir una sociedad como la que nos merecemos. Vamos a seguir en problemas, pero vamos a avanzar. Gracias. Gracias. Gracias.